Despiertas Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Kaiser University. Siempre has querido cambiar tu destino para ofrecerle una mejor vida a los tuyos. Pero no hablas inglés y no puedes dejar de trabajar para estudiar. Kaiser University pone al alcance de la comunidad latina educación calificada en español y en internet. Kaiser ofrece licenciatura y maestría en administración de empresas y maestría en gerencia, la cual no lleva matemáticas. Obtén ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Kaiser University se acopla a tu horario y a tu idioma. Muy buenos días. Continuamos con la campaña de educación Univision Contigo. Tenemos nuevamente el placer de estar con Anaili Sánchez, directora asociada de Ayuda Financiera y con la doctora Sandra Porta Mérida, decana de la División Latina de Kaiser University. Sin duda, una institución privada sin fines de lucros que desde hace 40 años lidera la educación superior en el estado de Florida. Bienvenidas. Gracias. Qué gusto tenerlas con nosotros. Kaiser sin duda ofrece educación en línea. Coméntenme un poco referente a eso para todas las personas que les gusta estar navegando en internet. Por supuesto. Con la tecnología que tenemos en este momento, nosotros hemos logrado que las clases en línea sean bien personalizadas. El estudiante va a sentir el componente humano en todas sus clases. O sea que él o ella siempre se van a sentir de que tienen no solamente al profesor, sino que a un consejero académico que les va a acompañar en todo el trayecto estudiantil. ¿Qué diferencia Kaiser University de otras universidades? Nosotros ofrecemos una clase al mes, un número reducido de estudiantes en nuestras clases y un enfoque personalizado hacia el estudiante. El departamento de servicio al estudiante permite que los estudiantes ya graduados puedan regresar y los ayudamos con la preparación de sus currículos y prepararlos para las entrevistas. Es decir, doctora, ¿cuál sería la fortaleza de eso que le permiten ustedes en la universidad a estos alumnos que pierden su trabajo pero pueden retomar nuevamente sus estudios? Claro, ellos pueden llamar cuando sea. Doctor Kaiser siempre dice que un estudiante de Kaiser siempre va a ser un estudiante de Kaiser. No importa el lapso de tiempo después de haberse graduado. O sea que ellos pueden regresar, se les puede ayudar con el currículo VITE, con técnicas de entrevista. O sea que ese servicio es permanente al estudiante de Kaiser. Sin duda es muy buena opción para aquellas personas que quieran seguir superándose muy a pesar de haber perdido ese trabajo. Correcto. Así que es muy importante. Sin duda la educación es lo primero. Lo principal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nosotros continuamos apoyando la educación en el suroeste de Florida. Continuamos con más en Univision. DeLatinos.com es el sitio de los latinos en el mundo y en tu comunidad. El portal en español que te informa sobre los temas que nos interesan a los latinos. Inmigración, salud, deportes, noticias locales. Visita videos de The Latinos Show y la versión online de Latinos Magazine. DeLatinos.com Siempre has querido cambiar tu destino para ofrecerle una mejor vida a los tuyos. Pero no hablas inglés y no puedes dejar de trabajar para estudiar. Kaiser University pone al alcance de la comunidad latina educación calificada en español y en internet. Kaiser ofrece licenciatura y maestría en administración de empresas y maestría en gerencia, la cual no lleva matemáticas. Obtén ese diploma estadounidense que te abrirá más puertas. Kaiser University se acopla a tu horario y a tu idioma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!